La vida es la vida Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, vivir Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, vivir Voy a bailar la gente del corazón ¿Dónde está mi gente de Venezuela? ¿Para dónde vamos niños? El festival de jazz ¿Qué hora es? ¿Dónde es? Falta un cuarto para las siete de la noche ¡Wow! Hora de Curaçao Ahí vamos camino al World Trade Center de Curaçao El festival de jazz Hoy con el concierto del artista del siglo Luis Miguel En vivo y directamente En vivo y directo para el canal de YouTube y sigue apagando a la noche de la nacional Ah mira, ahí está el mercado Y el clima está riquísimo Pero no hace calor Pero este calor no es normal No es normal Gracias por ver el video